escalibur o pegas seiko y kim industrial que así estar a tocar en este momento que green si te estás preguntando son las marcas de las sierras de más alta gama y ya vamos a ver de qué se trata bien va a mostrarte dónde venimos y ya vamos por nuestra séptima perla de esta unidad que se llama cual juguete elegir y pues de todos los juguetes que ya has visto yo sé que el siguiente te va a antojar mucho y bueno que vas a descubrir vas a descubrir las sierras de más alta gama vas a descubrir sus ventajas vas a descubrir www.sys.ch ya sabes de qué se trata y vas a ver los precios bien estas sierras la verdad que son de la más alta gama está en particular que se llama pegas o pegas o es fabricada por la empresa exidas miniatures y queda ubicada en suiza es una marca suiza tú sabes que todos los elementos suizos los relojes las navajas y muchos elementos que tú ves en el mercado son de alta gama de alto valor y de muy buena calidad entonces vale la pena si tú te puedes dar un gusto de estos si estás en capacidad de comprarla pues magnífico espectacular como decimos en mi país me daré envidia de la buena la verdad es que me va a alegrar saber que tú puedes adquirir esta máquina y si no la tienes pero no hay problema también es bueno conocerla esta empresa también vende sus cuchillas también las de más alta gama entonces es bueno mirar de qué se trata que la vayas conociendo que te vayas lo vayas viendo lo vas teniendo en mente porque sirve mucho sirve mucho conocer de esta marca y bien esta marca Excalibur viene haciendo la misma pegas o pegaso y creo que hubo como una disolución de la empresa aunque esta Excalibur todavía la venden en eeuu yo la he visto en home depot y eso la venden entonces no entiendo bien la separación pero la otra pegas si la consigues directamente de suiza en españa la venden en eeuu lógicamente también la deben vender entonces si tú tienes acceso a estos sitios pues te va a quedar fácil poderla conseguir como te dije son las sierras de más alta gama entonces vamos con pegas o pegaso y Excalibur ahora vamos con esta marca que es americana que es seiko también es una muy buena marca y todas estas sierras se parecen las que te estoy mostrando y los precios son casi similares es una muy buena marca tiene muchas ventajas también y bueno voy a decirte en la última esta esquina industrial es industrial también y está así se consigue un poquito más económica entonces pues sirve la verdad es que está en el momento de grabar este vídeo la bien amazon está en 600 dólares la más pequeña entonces es un buen precio para un tipo de máquinas de estos industriales y que salen muy buenas que más te cuento las ventajas la ventaja principal de este tipo de sierras es que a diferencia de las otras que te he mostrado más quitar en el inclusive de igual su lo que gira no es la base como en las anteriores que te mencioné sino lo que gira es su cabezal entonces permite que tú siempre esté sobre tu base moviendo tu pieza de trabajo y lo que gire sea el cabezal para hacer cortes sagrados esto es una gran ventaja de pronto en este momento no lo entiendan muy bien pero ya más adelante lo vas a tener claro vas a decir ya entiendo claro aquí ya me queda un poquito incómodo en esta no quedaría pero igual las otras también se hace el trabajo estas pues por su precio su diseño su tecnología obviamente valen un poco más bien qué ventajas tenemos en la que te acaba de mostrar la otra buena ventaja es que levanta también el brazo como te digo en este momento no entiendes pero cuando veas que vayamos a hacer cortes internos donde hay que abrir primero un orificio para después pasar las cuchillas vas a ver que digamos en la mía en la maquita es un poquito tedioso cambio en la de igual y en estas de alta gama tú ya sólo levantas y cambian muy rápido la pieza entonces eso te va a servir y te va a pesar mayor rendimiento y está todas estas sierras que te estoy mostrando alta gama tienen esa particularidad esas dos que son muy importantes está seco en particular tiene algo que es que gusta mucho que es el medidor de sus ángulos es digital entonces tú digitalmente ahí aparece una pantallita que la puedes ver ahí y ella te va diciendo a cuántos grados está entonces va a ser más exacta y gusta mucho por eso las otras ventajas y ya son las normales las de ajuste de pronto algo en la manguera del aire que gira no va al chorro directo si no lo puede girar también pero pero son cosas unos juguetes extras que también esta marca se ha preocupado por arreglar en todas también otra ventaja que tenemos es que tú puedes ajustar y bueno templar la sierra la podemos hacer todas esto tiene un ajuste más suave pero ajustar esta parte de las sierras manualmente la de igual la hace pero esta es más cómoda fue diseñada para hacerlo como más rápido entonces también tiene esa gran ventaja que también lo vas a entender si tu calabra es no sé de pronto de pines intercambiables que toca primero cambiar cada pin que la cuchilla te va a quedar más difícil de ajustar la si te queda derecho si es como la mía que es maquita que toca con la llave bristol y ajustarla yo obviamente le hice una modificación y ya la puedo ajustar manualmente pero no es lo mismo que estas que vienen de fábrica aunque se puede hacer y te voy a enseñar también como como lo puedes hacer te lo va a mostrar ahora el precio el precio la verdad como te dije varía en la quim industrial en amazon están 700 600 dólares 599 está pegas la vi en españa y en eeuu no no he visto dónde está pero ésta tiene el mismo precio de la escalibur y tú consigues desde más o menos mil dólares la consigues a 1500 dependiendo lo amplia el amplio de lo que te mostré la medida que va desde la cuchilla hasta el fondo donde a la bancada donde ya llegan si la bancada de la de la máquina ahí la vas a conseguir entonces piensa que una máquina de estas llegará a costar mil a 1500 dólares y pues bueno de pronto a ti no se te haga muy costoso a mí me parece un poquito elevado porque me toca también en la nacionalización traerla al país porque en mi país no la venden en colombia no la he encontrado no la venden entonces sale un poquito costoso pero sé que es un gusto que tú te puedes dar que todos nos podemos dar y cuando lleguemos ya a lo más alto de estas herramientas sé que este es el juguete que nos va a acompañar así que bien hasta aquí ya hemos llegado en esta unidad espero haberte antojado espero que te hayan gustado estas tierras de la más alta gama y ahora que nos toca vamos a fijar los aprendizajes porque el aprendizaje y los aprendizajes que tenemos se borran cuando no los hemos fijado así que vas a escribirme en un minuto que has descubierto con este vídeo y que aprendizaje útil has adquirido así que manos a la obra y Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé bien de qué país eres pero en tu país busca ver si existen Ya tienes los nombres, búscalo en la web Y si no existen pues cotiza también cuánto te podría valer con la entrada a tu país Tú sabes que cuando uno cotiza las cosas, cuando se concentra, cuando bota esa energía Las cosas suceden y tú puedes conseguir estas máquinas de verdad Yo sé que tú lo puedes hacer Y velas también, búscalas en Mercado Libre, en Amazon Averigua estas marcas Y sobre todo visita www.sies.ch Igual abajo te voy a dejar el enlace para que tú entres Está bueno en inglés estará la página No importa, ve mirándola, es muy intuitiva Y vas viendo las diferentes marcas Antójate, mira, así como cuando uno ve un Ferrari Y va soñando y lo cotiza Y mira, así mismo Tú puedes ver estas súper máquinas Que vale la pena de verdad tenerlas Bien, vamos ahorita a seguir con la siguiente unidad Ya mira que ya hemos avanzado bastante Ya se está acabando esta de cuál juguete elegir Ya estamos llegando al final Ya en este punto considero que tú Cuando vayas a cotizar una caladora Ya vas a hablar con más autoridad Ya sabes cuáles son los puntos que debes tener en cuenta Ya sabes cuáles son las marcas Entonces de verdad que ya te estás formando Y eso es lo que yo quiero Que tú te vayas formando en todo un profesional en este campo Entonces que vamos a ver en la siguiente unidad En la siguiente lección Buscando en la web nuevas y usadas Entonces te voy a mostrar Cómo podemos hacer un ejemplo De cómo podemos buscarlas Podemos buscar nuevas Y también, por qué no La opción de usadas también es válido Así que qué tienes que hacer Darle play al siguiente video Así que ¿Cómo se dice? Manos a la hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!